El hecho de que Comisiones Obreras y UGT presentemos un decálogo de prioridades sindicales para el próximo periodo legislativo tiene que ver, en primer lugar, con dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Una, a promover la participación de las trabajadoras y los trabajadores en esas elecciones. Estamos ante unas elecciones muy importantes y queremos concretar cuáles son las prioridades de los sindicatos para motivar el voto de las personas trabajadoras de la mayoría social en este país. Esta es la primera razón de concretar nuestras propuestas en un decálogo. Y, en segundo lugar, es para hacer un emplazamiento al conjunto de los partidos políticos a que debatan, a que sitúen el centro de los debates en campaña electoral en aquellas cuestiones que importan a la ciudadanía, en aquellas cuestiones que determinan de verdad la vida de la ciudadanía. En España llevamos varios meses, llevamos bastante tiempo, donde los debates han desaparecido en el marco laboral, incluso en el marco de las pensiones, aunque ahora ha habido alguna polémica en ese sentido. Se han alentado otra vez debates de identidades, debates de banderas. Las organizaciones sindicales lo que queremos es plantear un decálogo de cuestiones para que los partidos conecten con la ciudadanía, hablen de sus salarios, hablen de sus condiciones de vida, hablen de su fiscalidad, hablen de sus servicios públicos, discutan, debatan sobre esto en campaña y la mayoría social sepa a lo que a tenerse a la hora de votar. Y los sindicatos queremos contrastar nuestras posiciones con la del conjunto de los partidos. Y dicho esto, y de forma muy sintética, nosotros y nosotras como organizaciones sindicales pensamos que lo que nos jugamos en el futuro tiene que ver con tres cuestiones que ya las apuntaba a Pepe, ¿no? Una a la recuperación de derechos, la reconstrucción de un contrato social que en la última década en España se ha resquebrajado. Y esto implica, por medidas de carácter fiscal, España tiene que reducir la diferencia de presión fiscal que tiene con Europa y esto aportaría noventa y tantos mil millones más de euros al Estado español en cada uno de los ejercicios fiscales. Tenemos que mejorar la recaudación fiscal para poder hacer políticas sociales, políticas justas, políticas contra los recortes y políticas de desarrollo económico. Recuperar el contrato social, lucha contra la desigualdad. Tiene que ser la gran prioridad de este país en los próximos cuatro años porque precisamente la desigualdad, que hoy en los propios datos del paro una vez más se refleja buenos datos de paro pero mucha precariedad en la contratación, la desigualdad salarial es parte del paisaje y no podemos resignarnos a esa situación. Por tanto, lucha contra la desigualdad, reconstruir ese contrato social. En segundo lugar, hacer frente a los retos que tiene este país en el futuro. Este país se está digitalizando, en este país se están evolucionando los sectores productivos, en este país hay trabajadores y trabajadoras explotados de formas distintas y necesitamos políticas de Estado para abordar un nuevo marco laboral, derogar la reforma sí, pero un nuevo marco laboral también. Una garantía de que va a haber un sistema público de pensiones en el futuro y esto pasa por abordar los ingresos de las pensiones. Esto tiene que ser una política de Estado y apelamos a un consenso para decir que España puede y debe tener un sistema público y suficiente de pensiones. Y tiene que haber otras políticas estructurales, otras políticas de Estado vinculadas con la formación profesional, con el desarrollo de los sectores productivos para que nadie se quede atrás. Y creo que este tendría que ser la auténtica hoja de ruta de España para los próximos cuatro años. Y por último, lo apuntaba Pepe, la recuperación de libertades y de garantías democráticas. Es muy grave lo que está pasando en este país, no solo porque la ley Mordaza sigue vigente, no solo porque el artículo 315.3 del Código Penal sigue vigente y se podrían seguir imputando a trabajadores por ejercer su derecho a la huelga, sino que estamos viendo que hay comportamientos en los márgenes, en las cloacas del Estado, que este, que un país democrático no se puede permitir. Por tanto, recuperación de un contrato social, abordar los nuevos retos de la nueva economía y los nuevos retos de la sociedad desde una perspectiva progresista y desde una perspectiva de garantizar derechos para todas y para todos y un avance en libertades, en garantías democráticas, creemos que son los tres bloques de necesidad que tiene España y que vamos a transmitir al conjunto de partidos políticos. Gracias por ver el video.